Oferta, 10% de descuento solo este mes. Orden ahora, 504-8847-8257. Espejos decorativos grandes de pared baratos, planos, redondos, biselados con y sin repisas en Tegucigalpa, Honduras. Somos fabricantes de espejos biselados, decorativos, para baños, sala, con fabricación rápida y precios baratos. Para regalos en cualquier ocasión, son elegantes y duraderos. Imagen nítida, calidad garantizada, fabricación rápida, parqueo privado, precios económicos, facilidad de compra. Final AVE, Los Proceres, Entrada Colonia San Miguel, Plaza Inretour, 504-8847-8257, 504-2236-2071, Tegucigalpa, Honduras.